En serio, ¿para qué quieres un todoterreno? ¿Para llegar a lo más alto? ¿Para sentirte superior? ¿Para que te miren? ¿O para demostrar que tú estás por encima de todo eso? Nuevo Dacia Duster desde 10.900 euros. No renuncies a nada. Dacia, Grupo Renault. Ahora toda la gama Dacia con 5 años de garantía. Ven a probarla.